Pues va a haber un problemita, ¿eh? Pues creo que sí que va a haber un problema, ¿eh? Vale, lo dejamos de aquí Vámonos Sí Vámonos, vámonos Hostia Vámonos Señor de la bandana, va a venir un compañero nuestro y se va a llevar el cancharrado No se preocupe No me jodas, vamos, corre, corre Adiós Vamos, puto camión ¡Gash! Madre la que se está liando aquí Pero, 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 por Dios, ¿dónde está la policía? Por Dios Que reúnen el tráfico Pues me encuentro mucho de estos coches que están así De locos Clavaos Que ni el bombín de arranque, ni las ruedas, ni nada No se mueve una mierda Pues no deja, no deja ni entrar, hijo puta Sí, exacto Ahí está el problema Que podríamos quitar el seno de mano Exacto Pues venga, hace que nos quiere contar ahora A ver si nos va a echar y nos quedamos sin culo Tenemos que meternos a traficantes No, no, no te preocupes, que... Haz caso al viejo Son cosas buenas ¿Qué pasa, tíos? ¿Qué pasa, hermano? Mira Ya lo tenemos líquido, al jefe Otra vez las tenemos Perfecto, pues... Vamos a hablar con estos dos, ¿no? ¿Lo hablamos aquí o vamos a... Tú ya sabes Pues yo le diría o allí o... Cuando no, a las oficinas de arriba Aunque vea Ya está Pero si vamos donde sabemos Me tengo que salir de servicio Sí, nos salimos todos de servicio Salimos de servicio Vente, vente, Alan, anda A la jefe Esa es la última vez que me llama jefe, muchacho Que me han entrado mil temblores Pues si le decías lo otro Déjate... Jefe Sorbios Vale, vale Me he entendido jefe siempre Ahora le digo Déjate de jefe, déjate de jefe Pichos de los cojones Ya nos han echado... Hostia mierda, la taquilla Espera, que voy a la taquilla un momento Puta madre Que lo que cuesta Encontrar un trabajo de... Sí, no hay derecho Que lo que cuesta un trabajo de... Gente, señor Morenos Tenéis que darnos... Así como que unos 15 minutitos Que tenemos una cosita que resolver Sí, porfa Si necesitáis algo, ahora venimos Esperad, esperad Porque no teníamos nada que hacer, básicamente Si queréis esperar aquí y ahora venimos... Danos... Danos un momentito Que estamos hablando aquí de expandir los negocios Danos un momentito Ahora venimos, ahora venimos De acuerdo Vamos a mirar un local y venimos Ojo Venga, vamos a ver las instalaciones del nuevo taller Hermano, ¿nos quiere echar o nos vamos a expandir? Pues no lo estoy pillando, tío Bueno, seguidme Vale ¡Suscríbete al canal! 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 que te va el precio te va a ofrecer el regalo que poca gente tiene honor de recibir no no muchísimo mejor que eso mucho mejor que eso no tiene precio tío mira mirate el libro mirar la tapa no suena ese logo conocido cruz de moteros de por la zona no suena ese logo a ningún club de moteros si ligeramente me supo última vez llevado sí sí este no será el mismo que el de minas hay varios esta es la filial de los santos vale pongamos un supuesto que pasaría si yo me hubiera dado una buena paliza a uno de los nexota si no podía pisar minnesota estamos aquí bueno pues ahora estoy aquí no tiene minnesota y supongo que si se la viste porque se la merecía supongo porque se merecía se metió con mis hermanicos pequeños bueno pues ahora tus hermanos son nuestros hermanos obviamente entonces firma solo tenéis que poner vuestra firma a colgados de cuánta pasta estamos hablando hostia espérate que no tendría que firmar entonces y ahora mismo no hay pasta de por medio esto es lo que es ahora mismo pero que pasan y que ostias y que tenéis que tener en cuenta y tenéis que tener en cuenta lo que es nadie puede saber que pertenecía a esto me será yo soy mecánico ahí sí me gusta para que eres pasta podiendo tener cuando ser del club colgado si eso vale mucho más la pasta ya vendrá hombre así como las mujeres y buenas burras venga dale caña chau firma es más lo que queremos dejar claro es que esto no es como las típicas familias que se dedican solamente a buscar problemas vale nosotros lo que queremos es el respeto de la ciudad y que cuando escuchen las motos rugir agach en la cabeza vale justo el contrario que está pasando la ciudad últimamente bueno esto tenemos que mirar lo del mariquita de rosa pues a eso a eso vamos brian que el tema que queremos nosotros es dejar que que esta ciudad se se ría de los moteros sabes justo que te ha hecho el presi que teman que teman de rugir y de las motos no queremos nosotros buscar problemas ninguno ala si nos tocan los cojones somos todos a una exactamente como por ejemplo el caso de hoy claro que sí ese de rosa está muerto eso es quien de rosa puede ver a presi no te he dicho nada ha habido un capullo por la ciudad que estaba dando la vuelta ahí con la pequeña little mary y me he parado para contestar un par de mensajes al teléfono y no ha tenido otra idea que venirme por detrás el hijo de puta y pegarme una paliza y llevarse la moto el cabronazo como lo que estás oyendo macho la pilla la pilla la cara ahora íbamos a ponerla sí 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 más tarde luego lo he visto con la furgo y tenía en la cámara una fútbol trabajo tenía la cámara puesta tengo una fotilla soy yo pues luego la pasas a ellos sí 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 yo yo la paso allá al al grupete eso sí presi tenemos tenemos ahora un baúl con con algo que pueda meterme en el cinto algún algo cortante afilado haría falta algo no tengo acceso a nada macho tengo que mirar cosas a ver si así que es alguna navajita o algo algo así fácil de llevar sabes que no llame la atención lo que se pueda ocultar bien y que en un momento dado rápido de usar bueno mirar los móviles creo que tenéis algo nuevo los móviles creo una nueva aplicación que lo que tenéis por ahí verdad el carnet del club es alto pues todo lo que se tiene que hablar referente a eso se habla por ahí en ningún otro sitio se hace vale tema de tema de esto se habla solamente por ahí pero qué aplicación se llama disco se llama tinte no la de tinder la utilizas tú para otra cosa si puede chato oscuro espera en una aplicación ahí te ha parecido una aplicación que se llama disco y tiene un águila también se ha dicho pues ahí todo lo relacionado con este tema sala por ahí no se habla nunca fuera entendió confío en vosotros y de puertas para afuera ya sabe chavales somos un grupete de amigos del taller que nos vamos de aquí a allá hacer rutitas con las motos y a tomar unas cervezas fresquitas se acabó claro que sí es que hacemos otras cosas no no somos mecánicos muy muy honrados exactamente y así y así como mecánico el bryan en aran los más honrados del mundo hombre el jefe rubio si el jefe de él y que esto es vuestra casta si queréis ya podéis venir aquí vosotros solos siempre vale aquí no se traje de ajena al club efectivamente alán aquí no se hacen pibitas a la a la pan si no te la vas a traer no no tendría que matarla luego si no es una pena las que fuera tu taxi las pibitas es un buen fake taxi las pibitas tiene que se tiene que saber que vienen y si puede ser la fija que sea la fija no empecéis a traer chochete de aquí de allá sabéis que fija por dios pues eso pues para eso hay muchos club para llevarlas y bueno ya si queréis podemos jugar al taller que la gente no sospeche nada porque hemos salido todo hay un poquito obviamente en el vale sí sí claro si el local de paleto hasta de puta madre de cara al futuro para montar el nuevo taller ¿a que sí chicos? si si de modo todo hay un taller paleto ¿no? claro claro el de la gasolina era efectivamente claro si está muy bien aquello bueno chavales bienvenidos al club gracias copi esto es una familia tíos veis ya os dijo el viejo que era para cosas buenas joder pues yo pensaba yo también yo pensaba yo pensaba anda anda están baton todos si de fondo los quiero sonido 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.